Hola, soy Jaime Oviedo. Vamos a continuar entonces en este ejercicio compartido de seguir profundizando en este documento magisterial nacional, Los Católicos y la Política. Carta Pastoral de Mons. Carlos Oviedo Cavada, X Arzobispo de Santiago y Cardenal de nuestra Iglesia, ya fallecido en el año 1997. Como síntesis de lo que vimos en el encuentro anterior, veíamos cómo la política tenía que informarse de ciertas condiciones, de ciertos presupuestos éticos y morales a la luz de la enseñanza del magisterio universal, como bien lo ilustra Mons. Oviedo, y también cómo se va visualizando de una u otra manera esta concepción cristiana, católica, del origen del poder. Por lo tanto, hoy día vamos a revisar los contenidos de la política. En el numeral 9, nos dice Mons. Carlos Oviedo Cavada, pasando al contenido de la vida política, quiero recordar, como cuestión de principio, de cara al buen funcionamiento de una democracia pluralista y al recto orden de la sociedad misma, que no todo el contenido de la vida humana puede quedar entregado a la decisión de las mayorías. Algo ya habíamos, ¿verdad?, adelantado. Y continúa, ni tampoco en su caso a las demandas del mercado. Las democracias más maduras funcionan allí donde hay un cierto consenso mínimo y básico de orden cultural y ético, no sujeto a rupturas. Es interesante reparar en esto que señala Mons. Oviedo, porque hoy día está muy de moda, ustedes lo habrán observado de una u otra manera, someter la vida pública a las encuestas al pulso de la opinión pública ciudadana del momento. Y en ese contexto, ¿verdad?, es interesante observar cómo él ya percibe que esto puede transformarse en una práctica nociva para el proceso político. Y de otra parte también hace su contrapunto con el tema del mercado. Tampoco el mercado puede ser el único, ¿verdad?, que asigne las decisiones trascendentes de la vida social. Las democracias más maduras funcionan allí donde hay un cierto consenso mínimo y básico de orden cultural y ético, no sujeto a rupturas. Interesante. Es decir, es en una visión de política de Estado. Por ejemplo, nuestro país tiene una visión de no intervención en los asuntos internos de otros países desde el punto de vista de sus relaciones exteriores. Bueno, eso es un consenso mínimo de una política de Estado frente a las relaciones exteriores de Chile, frente, sometida a otros países. Y también recíprocamente. Es decir, a nosotros tampoco nos agradaría que otros intervinieran en nuestros asuntos internos, domésticos, nacionales. El sistema democrático es viable y fructífero allí donde se reconocen ciertos valores fundamentales. ¿Qué actualidad tiene esto? ¿Qué vigencia en el día de hoy? La vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Y tantos otros, ¿verdad? Que los dejo también al arbitrio de ustedes para que los puedan incorporar acá. Y premisas éticas que están por encima de eventuales mayorías y que constituyen así el cimiento moral de la democracia misma. A mayor abundamiento, si quieren ustedes decir a un documento magisterial universal, es decir, de toda la iglesia, pueden recurrir a Gaudium et Spes, número 74. Igualmente, la encíclica Pachem Interris, o Interra, número 69, de Juan 23, San Juan 23 hoy día. Ahí también queda refrendado esto que acabamos de decir. Hemos mencionado, ¿verdad? Que hoy día es mucho más fácil por Google y por las distintas plataformas digitales poder acceder. En vatican.va están todos estos documentos desde su, digamos, desde su escritura original. Por lo tanto, ahí ustedes pueden consultar y enriquecer también todo este bagaje y este acervo que estamos interactuando entre ustedes y nosotros a efecto de iluminar nuestro voto informado, libre, consciente y responsable como creyentes católicos frente a las decisiones ciudadanas, cívicas que se aproximan. En el numeral 10, la civilización contemporánea ha encontrado en los derechos humanos lo que Juan Pablo II señalaba en su discurso a las Naciones Unidas como una verdadera piedra angular. Un consenso mínimo sobre el cual construir una convivencia justa y pacífica y nadie que tenga vocación política, creyente o no, debiera dejar de aportar a la consolidación de esta base de estabilidad para el sistema democrático. Y afirma el Santo Padre, comillas, el camino real, el camino fundamental que lleva a esto pasa a través de cada hombre, a través de la definición, el reconocimiento y el respeto de los derechos inalienables de las personas y de las comunidades de los pueblos. Esto lo dijo su Santidad San Juan Pablo II en un discurso en la 1, en 1979, en el numeral 7. Y aquí quisiera recordar también como San Juan Pablo II en una de sus primeras encíclicas, Redemptor Ominis, señala, refrendando esta idea que aquí coloca Monseñor Oviedo, que el camino de la Iglesia pasa por el hombre como criatura salida de las manos de Dios. Por lo tanto, el hombre es el destinatario de toda la acción evangelizadora de la Iglesia y de ahí el reconocimiento, ¿verdad?, de su persona por sobre el Estado, como un ser espiritual dotado de libertad, responsabilidad y voluntad. Interesante cómo podemos ir aprendiendo también juntos, ¿verdad?, sobre estas temáticas. En el numeral 11, repara Monseñor Carlos Oviedo Cavada, Juan XXIII nos enseña que, comillas, en toda humana convivencia, convivencia bien organizada y fecunda, hay que colocar como fundamento el principio de que todo ser humano es persona. Es decir, una naturaleza dotada de inteligencia y voluntad libre y que, por tanto, de esa misma naturaleza directamente nacen al mismo tiempo derechos y deberes que, al ser universales e inviolables, son también absolutamente inalienables. Esto lo afirma el Papa Bueno, como fue conocido San Juan XXIII, en este mismo documento que ya habíamos mencionado, Pachim Interis, número 9. Quiero reparar aquí en deberes. Cuando estamos hablando del ser humano, es un ser que tiene derechos, pero también tiene deberes. Cada uno de nosotros también se tiene que hacer corresponsable de la comunidad en la cual se está desarrollando, de la sociedad en la cual es parte. Por eso tiene, y entre esos deberes, está nuestro deber de colaborar, ¿verdad?, en la función de construir nuestra sociedad democrática con nuestro voto el día de las elecciones. Seguimos. Por esto no se puede juzgar del bien común de una nación sin tener en cuenta el respeto de la persona humana. Pachim Interra, número 139. Siendo una exigencia, comillas, el que los poderes públicos contribuyan positivamente a la creación de un ambiente humano en el que todos los miembros del cuerpo social se les haga posibles y se les facilite el efectivo ejercicio de los derechos mencionados como también el cumplimiento de sus respectivos deberes. Por último, esto se encuentra en Pachim Interris, en el numeral 63. Numeral 12 de este documento de Monseñor Oviedo. Me hago cargo de que en una sociedad pluralista ninguna persona ni corriente de opinión puede establecerse por sí y ante sí el contenido moral de esta sociedad. Pero, como portavoz de la Iglesia, experta en humanidad entre paréntesis, y como testigo de la historia a menudo trágica del siglo XX, aspiro a que en nuestro país se funde en los principios de la ley moral natural, que coincide en lo substancial con el decálogo. Recuerdo que el decálogo son los diez mandamientos, ¿verdad?, que están en el Antiguo Testamento y ustedes pueden recurrir, ¿verdad?, y revisar en el texto sagrado la Biblia, la palabra revelada. Indudable, continúa Monseñor Oviedo, factor de civilización y cultura, allí donde está en vigencia social. En caso contrario, temo que el relativismo moral resultante no pueda, sino amenazar las bases mismas de la democracia pluralista. Esto es del corriente hoy día, de lo que nos está ocurriendo en el hoy. Qué terrible, ¿no? El relativismo. Dejar todo simplemente a una visión subjetiva, sobre todo en lo valórico, conceptual, moral y ético, está derrumbando nuestras sociedades. Ojo, atención, alerta, estar vigilantes, ¿verdad?, con nuestra actitud ciudadana y cívica, especialmente con la manifestación de nuestro voto frente a este tipo de realidades, tan penosas y ruinosas. Invito, pues, a los políticos no cristianos a profundizar en la consideración de esa ley moral natural que los cristianos creemos impresa por Dios en las tablas vivas de todo corazón humano. Esto está en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 2, Nuevo Testamento, versos del 14 al 15, incluso con referencia al texto sagrado. Qué maravilloso, ¿no? Como nos ilumina, Monseñor Oviedo, respecto a que esto no está al bulto, no está, ¿verdad?, al vapuleo de la contingencia ni del debate público, sino que es algo que está inserto en lo más íntimo del ser humano y que está, ¿verdad?, vivenciado en lo más sagrado de la dignidad de la persona. Y, por tanto, todo lo que vaya contra esa dignidad, todo lo que vaya contra eso que es la esencia nuestra como persona, indefectiblemente va a traer consecuencias nefastas. Y lo estamos vivenciando, desgraciadamente, en nuestra sociedad chilena y en el mundo. Si se pretende, continúa Monseñor Oviedo, hacer que en la democracia pluralista y la economía de mercado prevalezca la amoralidad, el materialismo libertario, el positivismo jurídico y el relativismo absoluto, tanto esa democracia como aquella economía caminarán a la larga hacia su ruina. No me queda más que agradecer una vez más su fidelidad, su cariño, su compromiso con estos cortos videos que hemos realizado para ilustrar e iluminar nuestras decisiones ciudadanas cívicas a realizar en un futuro cercano. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención, por sus likes y por sus visitas a estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!